Este marino, ¿ya el patrón dijo qué es lo que hay que hacer o qué? Pues que nos alistáramos hermano, él está hablando con don Pedro, entonces esperemos. Qué cagada con lo del mariachi, ¿no muchachos? Cagada, cagaota, es que a lo bien cucho, qué pecado, que descanse en paz. Mataron fue un patrón. Va la madre para el que se tuerza o venda al patrón. Sí, nos va a torcer, hombre. No, hombre, buitre, eso ni pensarlo. Nosotros desde pelados siempre hemos trabajado y que nos ha definido a nosotros la lealtad, hermano, la amistad. Siempre hemos sido una familia, ¿o no? El patrón nos abrió el corazón, nos considera su familia. Siempre hemos sido beneficiados de su generosidad, hermano. ¿Cómo nos le vamos a torcer? Lo que tenemos que hacer es un pacto, vamos a hacer un pacto que con el patrón hasta la muerte, leales, unidos siempre. Cállense, acá la Biblia. Vamos a hacerlo con la palabra del Señor. Hágale. Fieles con el Señor. Hasta la muerte. Muerte, mi amor. Listo, señor, estamos listos. También no que diga a don Pablo, se le tiene. Esta es la lista. 17 personas. La idea era llegar a 20, pero no tenemos tiempo. Patrón, ¿y estos pacientes qué? ¿Les migamos o qué? Nada de eso, Kiko. En este caso, la muerte no va a ser la solución, sino la amenaza. La espada de Damocles que va a pender del cuello de 17 almas inocentes que tuvieron la fortuna de nacer en cuna de oro, pero que también tendrán la fortuna de morir con el frío metal de un machete. Una muerte que en este caso no dependerá de Dios, sino que va a depender de mí. Háganle. Buenas noches, patrón. Buenas noches, don Pablo. A camellar, a camellar. ¿Dónde fuimos? A camellar, a camellar. Andonga, mijo. Buenas noches, mijo. Buenas noches.